¡Hola chicos! Aquí Linux en un nuevo video para el canal y hoy les dejo algo increíble, estamos en Piggy, creo que está algo claro, pero como eran, tenemos un mapa muy peculiar, que es Tezkeld de Among Us, es uno de los mapas principales, el que casi todos juegan, y entonces decidí replicarlo, y bueno, como eran, tenemos todas las alas, diferentes cosas, y bueno, hoy me traje a Palo, que está aquí, no sé por qué, y también me traje a la Misteriosa. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bueno, con ellas voy a jugar unas partidas, y habrá un traidor, como en el verdadero Among Us, y tal vez al final jugamos con Bot para pasarnos todo el mapa, y que vean cómo es, así que, vamos a empezar. Ok, 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 vamos a empezar. Yo digo que sí, no, yo digo que sí, no. ¿Por qué? O sea... No, no tengo muchas dudas de, y tengo dos palabras. Uy, qué besada, o sea, cómo desconfías de mí, no puedo creerlo. Oh, mi Dios. Mística, mística. Oh, my gosh. Mística, música, Mickey Mouse, ¿o qué? Mística, música, Mickey Mouse. ¿Misteriosa? ¿Eres la feita? Pero que no se puede decir nada. Que no se puede decir nada. Piggy despertó. Ya, Piggy tiene que saber que aparece en el almacén, que es... Ok, joder. Ok, 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 ok. Me persigue la Piggy, me persigue la Piggy. Ok. Ah. Sea quien sea... Dale, 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 dale. Tiran un pistolazo. Sea quien sea el traidor, ya tiene... Ya tiene una... Que todos sabemos eso, misteriosa, todos. Ah. Uy. Ah, ¿y por qué me quiere dar? Porque siento que no me da el traidor. Pan me quiere dar. O sea, pan me quiere dar. Oh, por Dios, la confianza está súper alta. O sea, la desconfianza, se podría decir, ¿no? No jodas, tengo la llave naranja. Ok, voy por la... Quería sacar la zanahoria. La llave verde, ¿ok? Ok. Ah, pero tengo la... Yo tengo la llave naranja. Aunque... Él está ahí. Y me va a matar, porque yo no estoy... ¡No, no, no! Ok, vamos, vamos, vamos. Yo voy a ir a abrir... A abrir... Voy a ir a abrir la llave... La llave naranja. La puerta naranja. Y yo... Pero tengo miedo de Piggy, porque Piggy de repente me puede aparecer. Bueno, tengo que ir hasta acá, al fondo. Y Pablo desconfía de mí. No te puedo creer. ¿Y de mística? Misteriosa, maldita sea. Ok, ya abrí acá. Y ahora me tengo que ir, porque no me sirve mucho... Chicos. ¡Ayuda! Tengo problemas. Ok. ¿Qué pasó? Piggy casi me mata. Piggy a punto de matarme. Corre, corre. Linux, corre. Oigan, si se preguntan por qué pal me dice... Me dice mística, es porque es un apodo. ¿Misteriosa mística? Lo mismo. Ok, ya tengo el martillo. ¿Alguien distraiga a Piggy? Yo ya la tengo completamente distraída. Voy a ir a liberar el martillo, ¿ya? Quizás son las que me han dicho tres sesenta, así que... Pero, ¿por qué me la tienes que...? Tienes que llevarla justo al lugar. A ese. Tengo. Tengo... Tienes que... Lo siento, Linux. Eh, no... Nadie confía en ti. ¿Por qué? No, 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 no. Pero, ¿por qué? Además, sería un mal asesino. O bueno, traidor. Únicamente. Ok, 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 ok. Sale electricidad, por aquí me puedo ir. Ok, ya me libré de la Piggy. Hola, buenos días. ¡Ah! Ay, me asusté, me asusté, me asusté. ¿Por qué tanto? Porque Bonnie, Bonnie estaba... ¡Ah, bien! Yo estaba en... ¡En el número de sesenta! Ok, Palo ha muerto por Piggy. Creo que está claro. Ay, no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Tú ya sabes qué pasó, niño. Bueno, ya. Ya no me hago el tonto. ¡Ya ven aquí, maldita! ¡No! ¡No! Ven aquí. ¡No jodas, que la Piggy también está aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mátalo! ¡Vamos, Piggy! ¡Mátalo, matalo! No, no me va a lograr matar. Ahora sí voy a por ti. ¿Dónde está? ¿Dónde diré? ¡Misteriosa! No, mira qué contó ya. No la he visto, ¿eh? Yo estoy dirigirando a Misteriosa. ¿Con qué sí? Y yo sé dónde está. Y te voy a ver. ¡No, no, no, no! ¡Cállate! Eso no se puede decir. Ya, ¿dónde coño te has metido? Ven aquí. ¡Vamos, Piggy! ¡Vale, por supuesto! ¡Ale, miren cómo salto! Miren cómo salto con el cuchillo. Sí, sí, sí. Ok, esta partida está durando mucho más de lo que pensé que duraría. ¿Dónde coño estás metida? ¿Dónde coño estás metida? ¡No te voy a decir! Dímelo. ¿Por qué estás con tiempo? ¿Por qué no? Sería más difícil. Sí. Ok, 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 ok. ¡Mátamelo, matádmelo! Ok, 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 ok. Te apuesto que la Piggy te está persiguiendo. Sí, exacto, me está persiguiendo. ¡Mátalo, Piggy, mátalo! No lo logrará, no lo logrará. ¡No! 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 Y yo no puedo avanzar porque tengo literalmente a dos que me quieren matar. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿yo y Piggy? ¡Exacto! Creo que sé dónde estás. ¿Dónde estás? O sea, no se puede ir tan lejos. Eso crees tú. Aunque sí, probablemente sea muy lejos. Pero no va a llegar a mucho porque... ¿Cómo se llama esto? Tienes puertas abiertas. Claro. Tienes que abrir muchas puertas en este mapa. ¿Por qué, Paul? ¿Por qué no pudiste abrir un poco más? ¿Dónde estás metida? ¿Estás escondida o qué coño? No te dije nada más. ¡Asesino! Yo soy el traidor y voy a matarte con mi cuchillo. A ver... Dale aquí, este aquí. ¡Gracias, Paul! No, 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 por favor. Que no me encuentre. ¡Ah! Con que estás escondida. Ok, esto voy a tener que hacer un corte porque jamás la voy a encontrar. Está muy bien escondida. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ahora vamos a hacer la segunda partida. Antes yo fui al asesino y lo hice muy bien. Tuve que matar a misteriosa. Todavía está tromada por eso. Bueno, ahora vamos a la siguiente partida y vamos a ver si pasa algo. ¿Por qué vos sos tan malo? ¿Por qué vos sos tan malo? Ajá. No, si el argentino. Ok, yo no me fío de nadie. Bueno, creo que nadie nunca se fía de nadie. Y después de esta partida, si es que es lo suficientemente larga o así, vamos a hacer una partida de bot para pasarnos todo el mapa. Ya, para mostrarles todo cómo es. O cómo es que se pasa. ¿Quién va a ir a por la llave naranja? Eh, yo, 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 yo. Ok, ya ve por la llave naranja. ¡No! Entonces, vea por la tarjeta verde. Yo tengo la pistola. Para matar a el sospechoso. La Piggy, la Piggy, tengo cuidado. La Piggy está allá, allá, allá. Sí, me he dado cuenta, ¿sabes? Ay. Aquí es la Piggy de mamá. Ok, Juan, de todas las enteraciones. Esta, ok. Esta es la Piggy. Ay, es que no sé, ¿me quedo con la pistola o la tarjeta? Oigan, ¿ya abrieron? Eh, no, no voy a abrir. Bueno, abre. Abierto, abierto. ¿Puedes abrir? Voy. Misteriosa me está preocupando. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Es que justo estaba en la alcantarilla, en la ventilación mirándome y luego se fue. Tal vez, ay, estás acá. Ya, bueno, para demostrarte que no... ¿Sabes qué? Sí, ve. Vete. Oye, necesito abrir la tarjeta. Eh, ¿ya abriste? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde abrió? La puerta naranja. Ya, yo tengo... ¡Abre la puerta naranja! Linux, te sigo. Sorry, es que no, no me acuerdo dónde estaba la puerta naranja. Ok, pero es que tengo miedo. Sospecho de ti. Bueno, ya, a por la puerta, a ver... O sea... ¡Ay, no! ¿Qué ha pasado? Se te buggeó. No. ¿Alguien se unió? Pero no importa, nos lo vamos a pasar. Tal vez el ayuda... No. XD, le voy a poner... Estamos grabando. Estamos grabando. ¿Puedo decir? Grabando. Estamos grabando. Ok, por acá. Pa... Bueno... Pa YouTube. Oigan, ¿necesitan la llave morada? Sí. Eh, sí. Creo que sí. Bim, 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 bim. Ok, es que ya no sé qué hacer. O sea, a ver... Ah, yay. Estoy medio perdido. Entonces, ¿qué? Ya, ok. Ok, tengo miedo porque... Ok, ya. Ya, se unió un amigo, pero creo que no va a molestar. Probablemente nos ayuda en algo. Por acá estaba... Oye, por acá está la puerta. No, 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 no. ¿Qué pasa? Has been stopped. ¿Pal? ¿Pal eras? ¿Eras asesino? Era la Palo. La Palo murió y era la... Ah, Palo era la traidora. Ahí está. A ver, play bot. Venga, vamos. Díganme que siguen, ok. Bueno, ya. Yo cogeré la pistola y balas, etc. Mismo plan. Mismo plan de siempre. Así que vamos allá. No, no, no siento. Mística. Te protejo. Eh, no. Oh, yo me cargo de P. Ok. Me cargo de P. Ya, ya. Bueno, yo tengo la pistola, así que... No, así sí me persigo, ok. Ya, o sea. Listo. Din, 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 din. Hola. Espero que no les incomode mucho, chicos, que esté... Ok, 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 ok. ¿Le disparo o no le disparo? Eh, dispárate, pero cuidado conmigo. No funciona, güey. Hice mal el tiro. Ok. Ok, 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 ok. Está cerca de la puerta... Eh, de la puerta naranja, o sea... Yo no. Hola. No necesito que me abra. Mística. Sí, Mística, necesitamos que abras. Vamos al almacén. Al almacén, al almacén. ¿Está abierto, Mística? Mística. ¿Qué? No, espérenme. Necesitamos que vengas al almacén y nos abras la puerta. Eso... Eso voy a hacer. Ok, perfecto. Yo no le puedo pegar a la piel con una carta. De... Claro, una tarjeta. Aún peor. La tarjeta. ¿Para dónde? Pero... Para allá, Mística, para allá. Hola. Mística, por acá. ¿Y la pilla por dónde está? No sé, ¿cómo se abrió? Yo creo que... O sea, la pilla la dejamos en armería. Así que igual digo que se tardará. Además, con la tarjeta verde vamos a liberar una... Ok, ya. ¡Vamos a la ventilación! ¡Rápido, rápido, rápido! Ok, voy a ver si le logro disparar. Venga. Esa fue mi última bala. Vámonos. Yo voy a abrir. Ahora yo estoy abriendo. Corrón, 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 corrón. Venga, no a la ventilación, no a la ventilación, no a la ventilación. Corrón, 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 corrón. ¡Puja la llave! ¡Puja la llave! Venga. Ahora no, pues, entonces tenemos que ir allá. Tenemos que abrir la roja. Tenemos que hacerlo rápido. Palo. Venme. Palo, 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 palo. Aquí, 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 aquí. ¡Compidado! Ok. Vamos a tener que hacer todo un circuito aquí para liberarnos de Piggy. Vamos a tener que hacerle dar vueltas. ¡Oigan, esta del gas mío! ¡Ah, ya! Tienes suerte, tenemos suerte. No, de hecho ya se fue, se fue. Se fue, se fue, se fue, se fue. Ok, ya, vámonos, vámonos, vámonos. A la zona de electricidad, ahí hay, ahí hay una ventilación por la que podemos escapar. Yo voy sola y voy a coger lo que necesito coger. A ver, ¿qué necesitamos ahora? El martillo, ya lo ahora que me voy a buscar. Sí, el martillo, también necesitaremos llave azul. ¿Y la llave morada? Sí, necesitamos llave azul, llave morada, etc. ¡No, la Piggy me va a matar! No, 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 yo me encargo, yo me encargo. No, 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 ya lo hice, ya. Ya, igual, voy a llamar a Bonnie. No tengo la llave, la llave morada, pero... Pero sabes dónde está, ¿no? En la electricidad. ¿La tienes ahora? No. Pero tómala, tómala. Es que me va a atrapar, está detrás de mí, literalmente. Bueno, allá viene Bonnie al rescate. Llegó la llave azul. He llamado a Bonnie. Ya, azul, pero todavía no la abras, guárdatela porque aquí hay un guardián. Que nos va a intentar matar. Ok, ya sé. Así que voy a sacar el hueso de Doggy por si acaso. Oye, ya, ya Bonnie viene al rescate. Sí, ya me va. Bueno, pero tienes la llave... Ok, ya, ya está... Ok, ya. Vamos, ¿tienes la llave morada? No. Tómala, rápido. Necesitamos que tomes la llave morada. Ya, ya, ya. Luego abras y tomas la blanca, ¿ok? Y luego vamos a ir todos. Yo voy a llamar a Doggy y nos vamos a ir... ¿Tiene el lugar de Doggy? Sí, ok. Yo casi la tengo. Listo, estoy al frente. Ya, denme un tiempo. Entonces... No me deja tomarla. Pero... ¿Cómo que no te deja tomarla? Pero es que tienes que desactivar la otra llave, Po. Ah, perdón. Apreta uno. Lo siento. Oye, ¿sí dónde está la llave morada? Ella también. Ya la tomé. Ya, entonces usa la ventilación para venir rápido. ¡No, la Piggy me dejó! ¡No! La Piggy... Ok, ya. Tenemos que hacerlo entre los dos. ¡Apáralo por mí, por mí! Sí. Ya, igual tú puedes ser nuestro guardia vigilante. Ven por acá, rápido. Desagáchate. Necesitamos que te desagaches por acá, por acá, por acá, por acá. La Piggy está por el pasillo yendo al lugar de la llave morada. Ok. No, al lugar de Doggy, al lugar de Doggy. Ok, ya. Necesitamos escapar. ¡Ya está yendo! ¡Vamos! ¡Ya, vamos! ¡Mística, tenemos que hacerle un revuelto! Ok, 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 ya. Ahora viene por acá. Ahora tenemos que salir. Ven. Me mató. ¡Adiós! ¡No, ya! Me están jodiendo que lo tengo que terminar yo solo. Y la Piggy se quedó. ¡Ay, Lucy! Pero es que siempre me dejan solo. No te dejan vos solo. Sabes que yo me esfuerzo un montón para hacer todo el progreso que hice. Venga. Doggy. Yo no soy muy buena en... Voy a salvarme. Ya, necesitamos. A ver, dos... No, pero es que ahora voy a tener que ir a buscar la llave morada. Y la azul. ¿Y la azul? Todo que pueda. Pero lo voy a intentar. A ver, no puedo creer. Estoy solo en esto. Ok, 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 ok. Ok, están la naranja y la morada en el mismo lugar. Agarra la morada. Y no, ya va a sobrevivir. Listo, se descongeló. Sí. Pero está bloqueada. Espera. Yo te vigilo a ti, León. Dale, sigue, sigue, apúrate. Y tú vigila a la Piggy. Ya. ¿Viste que vigila a la Piggy? Tú... Ok. Cuidado. Ya lo has visto, ¿no? O sea... Tengo problemas. Tengo problemas. Ok, tengo que ver si puedo sacar algún objeto en la cafetería para dejar ahí la blanca. Ok, esto va a estar mucho más complicado de lo que pensé. Relájate, Piggy. Está como obstruida por... ¿Y dónde estaba la llave azul? ¿Y la llave azul dónde está? Por favor. En morir. Oh, no, está en el reactor. Para eso voy a necesitar el martillo. Pero ya está abierto con el martillo. Ya está abierto. Pero necesito el martillo para... Ah, el reactor ya está abierto. Sí, por algo ya cogí la llave azul. Linux. Corre. No, no vayas a donde la Piggy comienza. Ahí está. Si me preguntan por qué tomen la hierba, no es que haya una sisi ni nada así. Cuidado, está acá en el principio. Sí, pero no está yendo a donde ir. Sí, sí lo está haciendo. No. ¿O no? No, porque está llena de ventilación. Entonces le costará mucho llegar. Porque se tiene que dar toda una vuelta completa. Entonces el reactor, tú dices que ya está abierto. Sí, yo ya lo abrí. Por algo tenía antes la llave azul. Ah, sí, con razón. Entonces... Ahí está. Ahora sí va a la puerta morada. O sea, a la naranja, perdón. A la que abrimos con la naranja. Oh, no jodas. Ok, me va a aparecer enfrente. Ok, ok, ok. Lo estoy logrando. Sí, por nosotras. Sí, muchas gracias. O sea, si no ustedes no podría hacerlo. Ahora, esta es la parte más riesgosa. Porque voy a soltar a un soldado. Y luego tengo que tomar la blanca que está en la cafetería. Esto va a ser complicado. Porque tengo que ir a la cafetería después de liberar esta zona. Y luego voy a poder de desciena y escapar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. No está liberada. Necesito el martillo. No puedo creerlo. Y yo sé dónde rayas... Linux, corre. Casi te atrapa. Sí, lo sé. El problema es que sé dónde está el martillo. El problema es que está en el reactor. Ok. La Piggy va al... ¿Cómo se llama esto? En el... ¡Ah! Pal, ayúdame. No sé cuál es. Voy a ver. Ok, ya está. En el principio. En el principio. Cafetería. Cafetería. No, se está yendo al... Ah, ¿dónde aparece ella en el principio? Sí, excepto... El almacén. Eso era. Ok. Nunca había estado tan nerviosa. Ok. Tengo que ver cómo sacar... Se va a la puerta naranja. Ok. Tengo miedo. Porque por desgracia no le puedo... Listo, entró en la habitación de la puerta naranja. Pero ahora yo me voy... Ahora yo me voy por la ventilación. Por acá. Ok, esto... Igual el soldado Piggy como que está muy distraído. A ver, ¿dónde está Piggy? Díganme dónde está Piggy. No sé. Detrás de mí. Se va algún reactor. No, está detrás mío. Está de... No, se va algún reactor. Ok, ya. Chicos, creo que lo vamos a lograr. ¿Qué onda? Se cayó. Pasa, pasa, pasa. La Piggy se cayó. ¡Escapé! Venga, chicos. Escapamos. Escapamos. Venga. Lo hemos... Ni la de... Lo hemos logrado. Ay, gracias, misteriosa, el palo. Oh, eso fue de locos. Sí. Pero, bueno, chicos. Creo que hasta acá va a tener que llegar el video. Y yo me voy a poner a mí. Y lo logramos. A ver, sí. Hay que celebrar esta victoria. Esto es una victoria. Edens. Boom. Esto sí que es una victoria. Ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ra. Y mística, ¿por qué no bailas? Y mística, ven. Pero ven con nosotros, que si no, no te ves. Bueno, ahí está. Se va a poner ahora el Edens. Ah, bueno, ya. Es que él tiene un problema. Bueno, ya como sea, aquí estamos. Hemos terminado el video. Espero que les haya gustado un montón. En verdad, lo hicimos muy bien. Así que, bueno. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.